¡Suscríbete! 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 ¡Esa! ¡Bueno! Me gusta como ella mueve, me gusta como ella mueve Me gusta como ella mueve, ay mi Rubita ¡Ja, ja, ja! Me sufocaron ¡Eso! ¡Bueno! ¡Señores, vengan! Noiglia Pombo, Facundo, va con nomás seis primeras parejas de la noche Y se viene el puntaje entre los diez mejores